¿Qué pasa con los chicos y la gente que está en el predio con nosotros? Seguir el mismo camino que estamos haciendo, va a haber partidos que pase lo de hoy y va a haber partidos que no tengamos tanto y vamos a convertir, pero quedate tranquilo que si es por trabajo, que dijiste la palabra de trabajo, quedate tranquilo que estos chicos trabajan y mucho. Así que lo que nosotros vamos a seguir y yo lo repito es intentar, intentar y hacer lo que podamos. Le quería preguntar que por el rival, lo que decía el colega, fue la mejor actuación de su equipo, de hecho San Lorenzo casi no particular, porque tuvo un solo tiro, y si es de nuevo, siempre usted va a querer mejorar más, ¿qué es lo que usted pretende de su equipo? Yo hablo de lo de hoy, lo de hoy, entrenamos esto y los chicos lo entendieron muy bien y tuvieron esa valentía para llevarlo adelante, porque no es fácil jugar contra equipos que están en su buen momento, que juegan muy bien, un equipo muy trabajado y bueno, los chicos tuvieron paciencia, estuvieron bien posicionados, crearon, se arriesgó mucho. Entonces eso es lo que nosotros hoy planteamos, y bueno, y el próximo partido veremos cómo lo tenemos que jugar y así vamos. No me pongo a pensar si esto es lo que yo quiero, porque acá no es importante el entrenador, acá lo importante son los jugadores, y eso yo lo tengo bien claro. Bueno, yo le digo, si esto es que decide la gente, yo le diría a la gente que yo hago lo mismo, todo lo que puedo, y si no juega él, va a jugar otro chico, y bueno, y hoy le tocó a Jeremías, y no te voy a mentir, Jeremías está invitando a los entrenamientos, que quiere, entonces por eso no dudé en ese sentido, él esta semana jugó por donde lo puse, y bueno, y es un chico que va creciendo, tampoco hay que ponerle nada más, que siga, que siga, y ojalá lo tengamos como hoy, y nada, yo me alegro muchísimo por él. Gabriel, un partido sobresaliente, podemos decir, 10 puntos en cuanto al funcionamiento, fue justamente lo que se había estudiado en la semana de este rival de San Lorenzo, pero venía, lo decíamos en la semana, era el puntero del campeonato hasta el día de hoy, bueno, que en esta fecha habrá el rival, ¿no? Sí, lo acabo de responder en la pregunta anterior, es lo que habíamos planteado con los chicos, pero acá lo que elaboran las cosas son ellos, entonces ellos hoy han hecho, pero yo les llamaría mucha valentía a esto, a lo que hacen ellos, y yo por eso me siento muy bien, hoy me siento el entrenador de ellos, que ellos a mí me alimentan de estas cosas, y los felicité mucho porque se lo merecen. Y otra vez, Ricardo convirtió que eso también es importante, porque ya le hubiera hecho frente a la torre de Santa Fe, y hoy nuevamente con ese centro de requisitos de él. Bueno, seguiremos, dentro de un par de días van a decir otros nombres, otras posiciones, y responderé lo mismo. Yo considero que no se ganó la mitad de la cancha porque hubo muy poca, un poco juego en balones internos, para mí ellos lo que hacían era que nosotros nos equivocábamos, y ellos salían por banda, ¿por qué? Porque tenían los volantes externos, y ellos conectaban con eso y jugaban rápido. Si ves en el primer tiempo, casi todos los balones largos para ellos, eran de los laterales volantes o del central externo. Y eso a veces es difícil defenderlo, y lo hicieron muy bien. Gabriel, no, perdón, no tenés la expresión con la alegría que se fue el hincha hoy, porque medianamente se entendió el concepto de lo que vos pregonás, de lo que usted pregó la perdón, y la gente lo entendió, y se fue de esa forma. Hay que tranquilizarlo también a la gente, pedirle que tenga paciencia a los grandes chicos, y su expresión en el rostro también no es la de la gente, por ejemplo. Primero no soy quién para decirle a la gente lo que siente. Yo posiblemente lo que siente lo tenga adentro, y a veces no soy tan demostrativo, pero no soy hasta en la vida. Pero quedate tranquilo que estoy muy contento, muy contento. Y nada, no, yo no le voy a decir nada a la gente. Acá nosotros seguimos, sabemos por dónde vamos, sabemos en qué cosa estamos haciendo hincapié, esto no es una sola cosa, esto no es tampoco. Nosotros no vinimos acá, o yo particularmente, solamente a ganar. Nosotros vinimos también a otras cosas y que le estamos dando mucho hincapié a eso. Gracias. 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 Montergal. ¿Cambió tus planes en la semana? Te digo que San Lorenzo siempre juega con dos delanteros diarios. No. El plan no. Sí que había que tener otros recaudos. Pero el plan no. Sí sabía que podía haber jugado con dos Wines y un delantero centro o con un ofensivo de Wines, que eso también nos complicaba. Y el otro que siempre me complicó en todos los partidos es Barrio porque es un chico muy que va para todos lados y es difícil. Pero no. El plan de partido no. Sí que había que tener otra... Habíamos hablado y habíamos trabajado de tener otra precaución. ¿Por qué? Porque ese lateral que jugaba por el lado del Bombergar se tenía que centralizar mucho y ellos iban a ser muy profundos con el lateral volante. Entonces, podían haber cambiado. Pero el plan no fue el mismo. ¿Le habría algún enroque? Aguirre no sordo. ¿Por qué se debió ese enroque? Que finalmente resultó exitoso. En el modo de ver, una de las figuras de Ryan Aguirre. ¿Hiciste parado por la fecha FIFA de un divino? Mira, no te voy a mentir. El cambio de Brian por Ramiro era porque si jugaba otro jugador de lateral volante, el que estaba jugando, yo lo veía que era muy profundo y tenía un buen pase, que de los cuales en el segundo tiempo cuando entró hizo dos pases muy buenos. Y del otro lado lo que veía que el lateral volante es un win. Era un win. El jugaba de win y se asocian muy bien. Y en esas asociaciones yo creo que puedo llegar a tener cuatro segundos para poder recorrer. Y en el otro lado no. El otro lado era muy profundo y muy profundo. Entonces lo cambié. ¿Y qué quería? ¿Y también por qué? Porque Brian en esa pierna lo iba a amenazar constantemente a ser profundo a ese lateral volante. Y por eso lo cambiamos. Salió bien, pero no es mérito mío, sino es mérito de Brian y de Ramiro que han estado muy bien. ¿Y el parado que viene en años? ¿Para el parado físico? A mí me viene fantástico. Yo no sé si a Newell, pero a mí me viene muy bien. No te voy a mentir. Y a mis jugadores también. Es no escuchar un poquito. Uff. Hoy me lo pidieron. Que trate de no ir. Imagínate. Así que creo que el descanso viene muy bien para todos. Vamos a la última. Gabriel, ¿cómo estás? Un buen número para hacer una técnica. Hace mucho énfasis y no es mucho a Horacio García. ¿Cuánta influencia tiene Horacio en todo este proceso que tiene un nivel en esta fecha? Primero, tuve mucha influencia en mi vida porque cuando yo dejé esto, empecé con él. Él es el que me empezó a invitar a esta locura del fútbol. Yo lo tenía ahí, pero bueno, dudaba muchas cosas por mi personalidad. Y él empezó a alimentarme de muchas cosas. Fue muy inteligente porque yo no soy un tipo fácil. Y él me empezó a llevar con análisis, con cositas, cositas, charlas, 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 hasta que, bueno, tuve también la posibilidad de estar en un principio con Marcelo y por eso lo conocí a él en esas charlas que yo tenía. Y en Newwell fue muy simple. Del primer día, cuando yo empiezo a analizar, le dije, esta vez no me podés decir que no. Y él automáticamente me dijo, no, 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 ya te dije no, pero es Newwell Solvois. Entonces, él ahí hizo un silencio y me dijo, te llamo mañana porque me sabía que yo me iba a olvidar del tema. Al otro día lo llamo y me dice, en esta te voy a acompañar porque es el club mío. Y para mí, no sé, ya lo expliqué y a veces no tengo ganas hoy porque, bueno, es que no tengo ganas porque me emociono mucho porque se lo extraña, se lo extraña mucho. Y nada, ¿eh? Y va a estar siempre presente mientras yo esté acá, va a estar siempre presente. Gabriel, sin cassette, ¿se va a reír de la alegría? ¿Sí? Sin cassette, digo, ¿se va a reír de la alegría? Sí, sí, estoy feliz. No te preocupes tanto de mi sonrisa. Yo cuando era chico sonreía bastante. Ahora, ¡guau! Culpa de ustedes río menos, ¿eh?